Vengo a decirte a la cara Un pensamiento que no pude guardar Si vamos a ser solo amigas ¿Para qué fue que esto debió comenzar? Solo haces que esto se evada Si ya no te importa, pues también me da igual Sé que soy una mentirosa Porque no puedo dejarte de amar El clima de hoy no me estorba La lluvia siempre me ayuda a pensar Aunque no tenga en mente nada Tal vez el día pueda disfrutar Y no confundas mis palabras En mi mente no siempre vas a estar Pero haciéndote algo sincera Día a día en mi corazón estás Vi mi alma tan vueltas, tan tontas Y este va girando como un gran carrusel Se me escapa el amor Entre tus dos manos ¿Qué es lo que me diste con esto? ¿Qué más puedo hacer yo? No hay necesidad de frustrarme Ya más Con solo dolor Vengo a decirte a la cara Un pensamiento que no pude guardar Si fue que dejaste de verme Por miedo a lo que los demás dirán Ya me encuentro desesperada Sola, tonta, triste y sin miedo a llorar Lo que siento es verdadero Hoy solo pasajero y normal Aún no lo sé No encuentro un lugar Para olvidarte de una vez Ella volverá por su cuenta O tengo que recuperarla Tan malo es esperarte un poco más Tú continúas sin mí Sin voltear hacia atrás Y por la distancia Sin duda Sola me quedé yo Solo conservaré Estas cartas de amor Por ti No me regues Por favor Por favor Se me escapa el amor Entre tus dos manos Debo reemplazarte O a quien O a quien Le entrego este amor No es nada fácil Conseguirme A quien amar Si aún Te amo yo Querida Querida Me amo A pesar de todo Yo quiero estar contigo De verdad No te vayas 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 Gracias.